hola mi gente hoy estoy muy emocionada porque me acaba de llegar un súper paquete como ya vieron en el título del vídeo que me lo envía juan desde méxico y no podía faltar este vídeo para enseñarles y para agradecerle agua por todas estas cositas porque yo sé que ustedes les encanta cada vez que me envían algo que yo les haga el vídeo para agradecerle y para enseñarle también todas las cosas que me llegaron si me llegó todo si todo está bien si todo está intacto y pues bueno también les quería dar una pequeña charlita porque muchas personas me dicen jazmín pero esos productos no son desde méxico o no son desde el país ese que te lo envían y bueno puedes decirle que siempre se los digo en todos los vídeos que hago cada vez que me envían estas cosas porque esta es la mejor vía que hemos encontrado los suscriptores y yo para poder enviarme sus cosas lo que ustedes quieren enviarme de ayudas o de regalos pues esta es la mejor vía que siempre se los digo en las páginas hay varias páginas pero estas son las que más hemos usado la del supermarket 23 y la de cuambia que esas para mí son las mejores y más rápidas imagínense que este paquetito me lo enviaron bueno este paquetito no este paquetón me lo enviaron el día primero de enero y hoy estamos a día 5 que ustedes no lo van a ver a lo mejor hoy que no creo porque hoy mismo estoy haciendo el vídeo pero fíjense los rápidos que son son súper rápidos y yo siempre les dejo en la cajita de descripción por ahí abajito toda la información para los que siempre preguntan por estas páginas por la página web cuál es ahí abajito está toda la información así que sin más chachach ahora sí vamos a comenzar de intro intro y bueno vamos a empezar a subir la jabón a esto ay mi madre esto pesa una cantidad de libras increíble es que no sé por dónde no sé por dónde empezar ahorita mismo me acabo de llegar todo esto y dije vamos a hacerle el vídeo para mostrárselo y para agradecerle a Juan infinitamente por estas ayudas y a todos los que me han enviado su granito de harina y su ayuda y su apoyo incondicional gracias de verdad entonces pues vamos a abrir estoy emocionada vamos a ver qué es ay mi madre esto está grande qué es que esto está congelado esto parece que es de la parte de los congelados ay mi madre porque esta vez si vino en jabas grandes vamos a ver qué es esto vamos a ver qué es tremenda caja 40 ham croquets croquetas de jamón no 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 puedo creerlo croquetas de jamón oye a mí me encantan las croquetas ay qué rincón oye qué rico doña laura no sé de qué país no sé si ustedes saben de qué país es estas croquetas pues déjenmelo saber ahí en los comentarios pero no tengo la mayor idea de dónde son las croquetas de qué país es esto ustedes siempre me ayudan en los comentarios a saber todas estas cosas y toda esta información 40 croquetas trae esto tremendo paquete de croquetas y pesa no sé cuántas de esos cuántas libras dice 47 onzas wow bastante pesa muchísimo vamos vamos a seguir qué rico esto que veo aquí me encanta porque se ve ay jamón cocido ay qué rico para hacer mis espaguetitos para hacerme cositas como me gusta a mí esto para el pan para los espaguetis para todo hasta para echarle unos frijoles miren tremendo de esto vamos a ver qué cantidad de atrás esto creo que es una libre y media pero que trae igual igual es riquísimo vamos a poner esto por aquí para seguir esto voy a escuchar la caja vamos a meterlo aquí donde estaba que tiene tremendo peso vamos a guardarlo en donde el mismo vino ahora seguimos para la otra ay vamos a ver aquí qué es esto dice chicken nuggets ay dios mío esto yo siempre lo he visto en la película mira esto sí dice made in de usa esto es hecho en usa creo que en chicago guau qué rico es que miren el paquetico como se ve unos nuggets de pollo esto nunca en mi vida lo he probado así que esta va a ser mi primera vez probando nuggets de pollo chicken nuggets qué rico a mí me gusta mucho el pollo y esto debe estar impresionante de lo rico vamos a seguir estoy aquí cogiendo lo que veo que es de la parte de los congelados para ir guardándolos porque se me va a descongelar todo oye french free a ver fried potato creo que se dice así no me juzguen por mi french fried potato así creo que se dice no sé ay si huele a papitas fritas que rico estos son papas pre fritas comida rápida qué rico ay el paquetico déjame ver de dónde dice que viene no 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 sé no sé no sé déjenme saber ahí en los comentarios si ustedes saben de dónde viene y dos libras ay qué rico no muero qué rico voy a ponerlo aquí y ahora sí voy a ir moviendo esto para el refri porque se va a descongelar todo ahora vuelvo y ahora sí ya volví y vamos a seguir viendo que estoy muy pero muy emocionada a ver qué más hay por aquí que veo muchas cosas pero esto me causa mister potato kiris original ay qué rico qué rico yo esto nunca en mi vida las he probado las papitas estas siempre las he visto en muchas películas y todo en internet también las he visto pero nunca las he probado y hoy es mi día día ahora mismo la vamos a salir de duda y vamos a y vamos a probar 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 hay qué rica estás rapidito, con una papita, ay que rico, ay que rico, me encantado, bueno, ahora si ya vamos a terminar, de comer, porque me las voy a comer todas, a este paso, y hay que continuar, mmm, están deliciosas, las amé, me encantaron, voy a ponerlas en un lugar donde no se me vayan a caer, se me vayan a partir, están deliciosas, coméntame ahí abajito, si a ti te gusta este tipo de papitas, y si en tu país ven este tipo de papitas también, ya se quedó la cosita aquí, vamos a continuar, vamos a continuar, déjame ver esto, esto me causaba porque lo vi, esa salsa de soja, viene sellado, yo creo que esto es para hacer arroz frito, déjamelo saber ahí en los comentarios, pero yo creo que esto es para hacer arroz frito, miren, para que después digan que no, hecho en México, no sé si se vaya a ver, no creo que se vaya a ver, porque es una eléctrica bien pequeña, pero bueno, dice hecho en México, Corina, salsa de soja, esto debe ser para hacer arroz frito, yo creo que sí, así que si tú sabes, déjamelo saber ahí en los comentarios, los mexicanos, arriba México, vamos a dejarlo esto por aquí, y continuar, esto que estoy viendo por aquí, esto me lo enviaron, otro suscriptor me lo envió, en uno de los paquetes anteriores, y esto a mí me encantó, las tostadas tostadas estas, baja en grasa, tostadas super fit, pero están deliciosas, a mí me encantaron, te las voy a mostrar, para que ustedes la vean, no sé de dónde son las tostaditas estas, pero son súper ricas, ay mi madre, cuando se termine el video este, tengo muchísimas cosas para comer, creo que industria, ah, dice Made in Brasil, son hechas en Brasil, ay pero qué ricas son, y ahí vienen como con un aderezo o algo, qué rico, vamos a seguir, vamos a seguir por acá, voy a coger esto que hay aquí, y esto ya sé qué es, esto a mí me encanta, me encanta, el suscriptor pasado, mira yo me hice adicta a esto, uno de los suscriptores que me envió esto, en uno de los paquetes anteriores, yo lo amé, y entonces el suscriptor este, que me compró estas cosas, él me dijo, que escogiera alguna que otra cosita, y yo esto, lo escogí porque lo amé, esto me encantó, nos dio aquí en la casa para dos comidas, y comidas grandes, o sea, yo me servía muchísimo, porque esto, wow, es lo más rico que yo he probado, así, instantáneo, esto es puré de papa instantáneo, wow, dice de Germán, wow, qué rico, dice hecho con 100%, 100% de papa real, debe ser, pero esto está delicioso, delicioso, a mí me encantó, de verdad, lo amé, lo amé, ahora vamos a seguir por aquí, déjame coger esta otra cosita aquí, porque, ay, qué rico, sustituto de crema en polvo para café, ay, Dios, esto nunca yo lo había probado, mire, esto dice producto de Estados Unidos de América, es hecho en Estados Unidos, esto yo nunca lo he probado, y es que como en estas páginas, hay muchas cosas, pero ustedes siempre saben, más o menos, lo que a nosotros nos gusta, y me preguntan también, pues, esto a mí me encantó, el sustituto de crema en polvo, que esto es para el cafecito, cuando haces el café, se lo echas, y queda especial, especial, déjame, yo no sé, déjame ir poniendo todas las cositas aquí, para este lado, porque para este que tengo, el super jabón este, vamos allá, voy a coger la lata grande, esta que se ve por aquí, oh, muchacho, pero qué cosa es esto, 3.01 kilogramos, vente que no puedo, Dios mío, santísimo querido, vamos a ver, esto es hecho en Estados Unidos, producto de USA, ay, Dios mío, pero como pesa, puré de tomate, esto ya con esto, el jamón, y hasta yo me hago un espagueti así, con puré y con jamón, qué rico, miren esto, oye, tremenda lata, tremenda lata, qué bueno, ahí tenemos puré de tomate para bastante tiempo, voy a ir poniéndolo por aquí, entonces ahora así vamos a seguir, sí, paramos, no, vamos a ver, estoy viendo, miren esto, voy a ir cogiendo todo esto, porque, es que esto, lo amo, lo amo, lo amo, ustedes me conocen, ustedes me conocen, estas tostadas, esta es integral y esta es tradicional, ay, qué rico, esto es lo más rico que ustedes puedan ver, de verdad, miren, la tostadita, y otra tostada mamá, para el desayuno, para las meriendas, ay, ya con eso estoy feliz, ya, después de esto, ya, estoy feliz, con todas estas cositas, ay, qué rico, qué rico, a tener cositas ricas que comer, muchas personas me han dicho que las han probado y que les encanta esta tostada, y pues a mí también, a mí también me gusta, vamos a seguir, miren, otro sustituto en crema para echarle el cafecito, que hoy yo tengo que hacer un café, hoy, uno o dos cafés hoy, para echarle esto, porque es que esto lo adoro, lo adoro, lo adoro, qué rico, que se sale ahí, la taza de café, con, como la espumita, pero esto le deja un sabor, como si tú eras tomando una leche con café, no sé, es algo bastante raro, pero te deja un sabor rico, vamos a continuar, miren, otra tostada más, esta creo que es igual, esto creo que es de pan integral, igual, nuevo paquete, nuevo paquete, ay, qué rico, qué rico, oye, si ustedes saben de dónde es esto, déjenmelo saber ahí en los comentarios, a ver, ah, verdad, verdad, que ya yo les había dicho que es brasileño, Brasil, mucho obrigado, para mis brasileños, los suscriptores brasileños, no sé si los reconocerán, Vitarela, qué rico, miren esto, tres, no, tres, no, cuatro, miren esto, ay, Dios mío, ahora sí voy a tener yo tostadas de esta para comer, qué rico, miren, miren, todo se está cayendo, todo se está cayendo, el agua se está cayendo, ay, mi madre, de verdad que se está cayendo, déjenme ponerlo para acá, la salsa de soya, miren, miren, otro más, aquí vamos a tener para comer bastante, ay, qué rico, Mr. Potato, Crips, qué rico, díganme ahí, quiero saber, quiero saber si en tu país venden esto, si tú has comido de esto, si te gusta, si no te gusta, déjenmelo saber ahí en los comentarios, que te voy a estar leyendo y respondiendo, como ustedes saben que a mí me encanta responderles los comentarios, vamos a ponerlo aquí, que este sigue ahí, y cuando termine el video, sigo comiendo, y esto es lo último de este paquete de Juan, muchísimas gracias, de verdad, porque, como él sabía que me gustó, él me volvió a mandar otro más, igual, dijo, bueno, falta de uno, dos, para que tengan ahí bastante, para que puedan comer rico, 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 riquísimo, y eso me encanta, es que miren, miren lo que, miren como sale la foto, así mi mitico, como ustedes ven, es lo que pide versus lo que recibe, es como, como decir algo así, porque esto es igualitico como queda, como yo lo hice, así mi mitico queda, miren como las fotos, así mi mitico, y aquí trae como las instrucciones, hay que echarle mantequilla, hay que echarle leche, que la mantequilla de por sí, no es que esté muy abundante, pero cuando venga la leche y eso, le sacamos la nata, como ustedes han visto en mi video, si no lo has visto, te invito a que vayas a ver todos mis videos de aquí, de mi casa, que ahí en algunos videos tengo, como hago mantequilla casera, y pues, le echa la mantequilla a la leche, la sal, el agua, y la papa, y queda perfecto, que rico, le dejé ahí marcar el beso, y bueno, Juan, te vuelvo a dar las gracias, de verdad, por todas estas cositas, agradecerte a ti y a todos los suscriptores, que siempre me están apoyando, que siempre están pendientes de mí, de cómo estoy, muchísimas gracias, y pues, bueno, chicos, espero que también les haya gustado este video, mostrándoles todas las cositas que me ha enviado Juan, que a mí también me encantó, todo, 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 me es súper, súper, hiper, que encantó, y bueno, pues nada, suscríbete si no lo has hecho aún, activa la campanita de notificaciones, para que tú te avises, cada vez que subo un video, porque si no, no te avisa, no te avisa, así mismo, le das tu like si te gustó este video, compártelo con tus amigos, para crecer la familia, que ya somos más de 40.000 suscriptores, uy, hemos crecido en tan poco tiempo, que yo me he quedado impresionada, solamente un año y al grito, ya somos más de 40.000 suscriptores, increíble, que nunca me lo imaginé, así que bueno, nada, chicos, besito para todos, espero que tengan un lindo día, y nos vemos en un próximo video, bye. ¡Gracias!